¿Tuvo que elegir Nicole Neumann entre su pareja y su hija? Uy, 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 uy. Sin la interrogación. ¿Por qué? Porque desde Navidad que Nicole no está con Indiana. No sabemos si la ve o no la ve. Pero la foto de Navidad era Nicole en las rutas, en el sur, con toda la familia ursera, sus chicas, las dos menores, Alegra y Siena. Y en ese momento Indiana con Cubero, Fabián, Mika y el pequeño Luca en ese momento. De Navidad para acá, no hay una sola foto de Nicole y de Indiana, sin referencias a cuando era chiquita, sin referencias a la quiero a mi hija, nadie tiene dudas, pero viaje a Europa, si recuerdan. Primero se dijo que era porque debía batería de la secundaria. Ahí está la Navidad. Primero porque debía batería de la secundaria. Después porque dijo Nicole le tiene fobia a los aviones. Pero bueno, al sur puede decir en auto también, ¿no? No sé. La historia es que madre e hija algo pasa. ¿Y quién salió a hablar? ¿Quién? Fabián Cubero. De una nota clave en pronto, como la dice en el homenaje en Vélez, eligió hablar y lo que dijo es que Indiana no se siente cómoda en casa de su mamá. Muy fuerte, muy fuerte las declaraciones de Cubero. Él dice que quiere que la familia se reencuentre, con lo cual hay un desencuentro. No hay que ser muy inteligente para saberlo. A ver, me gustaría que me lo lea, lémelo, Héctor, por favor, los textuales de Cubero. Dice, ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora hace un tiempo ya que no ve a la mamá, y será un tema que definirá a Indy y ella misma verá que quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente, que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfrutar de estar con su hermano, conmigo, se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos de caída o triste. Es muy fuerte porque es algo que vos trajiste... Sí, se cuestionó mucho. A principios de año. Me acuerdo que Carina te gustó. Fue cuando volvimos, la semana que empezó Intrusos. Porque todo esto empezó en la Navidad. Ahí se descubre esta primera foto, porque Navidad es una fecha clave y siempre los hijos de padres separados pasan Navidad con una familia y Año Nuevo con la otra. Nosotros la fuimos a buscar a Nicole. Exactamente. Después cuando volvió a Europa la fuimos a buscar y le preguntamos. Esa dijo lo del fobia al avión. Claro, pero a mí me llama la atención porque acá el padre de Indiana está textual, le está diciendo no se siente cómoda con su mamá. Es fuerte. Y aparte yo no puedo dejar de unir, viviendo con su mamá, no puedo dejar de unir ese viaje que hizo ella con Manu, ¿se acuerda? Sí, con la nena a Europa. No, el viaje que hizo ella, no fue una de las hijas de Nicole que se fueron a dónde, que estaban solas. Ah, eso fue cuando Cubero casi se le agarró un ataque cuando ve que Indiana con... Indiana, por eso, ¿qué cambió? Y amigos de Ursera y amigos de la nena fueron juntos en un auto que Nicole dijo, yo viajo el día siguiente, le tengo confianza. Pero el tema es que... O sea, por eso, ¿qué cambió desde ese día, desde ese momento? El tema que Ursera se ha instalado en casa de Nicole. Sí. El tema es la convivencia. El tema es que Ursera, recordá, acá creo que recordamos una foto, no sé quién estaba, donde Ursera estaba en la cama, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa imagen? Eso es en Europa, con las nenas. En el video. Bueno, pero que estaban las nenas de Nicole, Alegra y Siena, y él en la cama, no te digo paños menores, pero bueno, una cosa rara, una cosa de convivencia, que evidentemente Indiana es más grande, Indiana tiene 14 años, y algo hay que no, como adolescente, no se sentirá cómoda en ese día. Igual Laura, igual poner el coco a la declaración. No, yo no le he hecho la culpa a nadie. Me parece tristísima la declaración de Cubero, tristísima de exponer de esta manera, porque de exponer de esta manera a Nicole. A ver, lo que dice es que no la ve, y después dice, pero la nena está bien, la nena no sufre. No la veo decaída. Y si no está decaída. Está con atención psicológica. Bueno, más allá de la atención psicológica de toda una de 14 años, que no ve a la madre, tenga, está muy bien. Pero esta declaración es tristísima. ¿Por qué exponer de esta manera a Nicole Neumann? Es la madre, la historia de Nicole. Y a la hija exponiendo. Más allá de la madre, la historia de Nicole con la madre. Guido, Guido. Es tremendo esto. Pero a lo mejor porque la madre no dice la verdad. Bueno, no dice nada. Perdón, perdón. No, no, perdón. La madre dijo primero que debía materias en secundario. Después que fobia a los aviones. Pero ¿por qué la madre lo tiene que decir públicamente? Después se habló, perdón, después se habló del tema de la alimentación. ¿Se acuerdan? Sí. Que no la deja comer, que la deja comer, que los límites. Sí. No, la madre hubiera dicho, estoy pasando una crisis con mi hija, es mi hija, está todo bien. Bueno, pero le pregunto a usted, no sé cuando... Porque había algo que se decía por atrás, que algo sucedía. Los medios empezaron a llamarle la atención. Pero no se empieza a especular cuando no se habla. Sí, también. Porque también las especulaciones surgen de lo que no dicen. Pero la fobia lo dijo Nicol. Lo dijo él. Igualmente, a ver, estas expresiones de Cubero me parecen... Son fuertes. Pero, ¿sabes qué, Guido? De verdad, me parece que más que a Nicol... Exponer a su hija, a la niña la expone. Y decir esto, decir, no, porque la verdad la niña le está bien, porque no está con la madre. No, pero también dice que él quiere... Acá te fuiste al pasto. También dice en la nota que él quiere que tenga relación con la madre. Sí, pero todo lo que dice antes, Laura... No se siente cómoda viviendo, no se siente cómoda viviendo... Es un título muy fuerte. No se siente cómoda viviendo con su mamá. Y dice también que no la ve triste, que no la... Digo, yo creo, sin ponerle nombres y demás, lo mejor que le puede pasar... Además, pensemos, o sea, no sé por qué no se profundiza, pero tampoco las debe estar viendo mucho a las hermanas. Digo, a lo mejor que puede pasar es tener un vínculo... No, y en el medio, Maite y en el medio, preparando su boda, su gran boda con Usera. ¿Sabes cómo debe estar Nicol? Sí, sí, me parece. Porque aparte, y esto de verdad lo pienso, Nicol es una excelente madre y todos lo sabemos cómo se ocupa de sus hijas. Y teniendo en cuenta la historia de Nicol. Sí. Porque me parece que ahí está el foco. Porque esto es meter el dedo en la llaga. Porque una chica... ¿Qué le hicieron siempre igual esto? Es una disyuntiva entre su hija y su pareja, es horrible. Pero parará, yo entiendo que... Ahí estamos poniendo toda la red. No se habla. Pero tampoco, no lo sabemos, estamos poniendo toda la responsabilidad en Usera. No, en él no. Se viene el casamiento. Ellos ya tienen la... Si no es noviembre, va a ser diciembre, pero la fecha va a ser fin de año. Va a ser en el sur. Tienen la idea también de tener una fiesta acá en Buenos Aires. En el sur y tres días. Van a festejar a lo largo. Va a ser tipo boda... Mi gran casamiento griego, viste, bueno, tres días de fiesta. Un lugar puede ser Bariloche. El otro lugar... Están viendo, pero sí que va a ser el sur. Y sí, porque hay mucha gente allá como traen todo eso. Toda vaca muerta tienen que traer. Tenemos un informe, Cor. Tenemos un informe con mucha información de cómo fue que surgió todo esto, porque este casamiento lo organiza nada más y nada menos que Bárbara Díez. Mira, muda que da tranco, volviendo. Una de cal y una de harina. Nunca me acordé. La relación de Nicole Neumann con la familia de Manu Urcera sigue siendo tensa. Hace unos meses, en Intrusos, te contamos en exclusiva que la modelo era rehén de los mandatos familiares que obligaban a su novio a hacerse cargo de la empresa petrolera en el sur y buscar, sí o sí, ser padre de un hijo varón. Un frente abierto que se suma a otro también de carácter familiar, el distanciamiento con su hija indiana. En medio de aquel conflicto con sus suegros, que nadie confirmó, pero tampoco negó, explotó un escándalo por la organización de su boda. Hace unos meses, la modelo fue sorprendida buscando vestidos en el outlet de una exclusiva marca de novias en la ciudad de Valencia, en medio de sus vacaciones europeas. El casamiento con Urcera está previsto para noviembre y si bien Nicole comenzó con los preparativos y canjes para este gran día, en Intrusos podemos confirmar en exclusiva un gran cortocircuito con su suegra por la organización general. Se comentó que no había buena onda con tu futura suegra cuando vos en otra oportunidad me dijiste que ella era maravillosa. Mirá, me está esperando la reunión, encima me va a hacer llegar tarde y ahora sí voy a tener problemas. ¿Vos estás loca? Manu es mi único hijo y yo de movida tengo 500 invitados. Lo cierto es que Nicole tuvo que delegar en la madre del piloto la gestión de su propia boda. Los Urcera corrieron a la modelo y quedaron al comando del evento para el cual contrataron a una reconocida wedding planner. Se espera una lujosa boda de tres días en Neuquén, en la que se promete tirar la casa por la ventana. Como detalle de color, en las tres jornadas de su boda, Nicole lucirá un vestido de un diseñador diferente. ¿Explotó una vez más la interna de Nicole con la familia de su novio? Un conflicto que escala cada día más y promete llegar al altar. A nada, a esto. Es así en realidad. A esto está del altar, a nada. A nada, porque es ahora, ya a fin de año, está Ceci, que es la mamá de Manu, a cargo de la organización. Como Nicole misma contó en la nota, se juntan y van hablando. Y es Bárbara 10 la elegida porque fue quien le hizo el casamiento a la hermana de Manu. Sí, porque el otro día cuando nos cruzamos a Claudia Villafañe, le preguntamos, nos tiramos de cabeza con Claudia y le preguntamos, ¿va a hacer el casamiento? No, Paula es la hermana que de hecho tiene muy buena onda también con Nicole, va a sacar una línea de cremas, es dermatóloga, y Nicole va a ser la cara también. Tiene el centro estético más importante de Neuquén. De esa línea de cremas. Pero, para, detenete ahí, detenete ahí un segundito, querida. Porque es la clínica. Claro. Porque, según habría trascendido, se hablaba de que había cierta fricción entre el marido de ella y Nicole. ¿Eso lo contaste vos? Por la camioneta. No, había un informe, un informe un día que yo vine, que hablaba de la camioneta. Bueno. Había algo, hay algo ahí. A mí lo que me cuentan es que con Paula Nicole tiene muy buena relación, que de hecho va a ser la modelo de una línea de cremas que va a lanzar, que lo que sucedió en su momento, Nicole quería algo muy íntimo y muy tranquilo, quería un casamiento sencillo. Y la suegra le dijo, no, mirá, es mi único hijo varón, yo, si se casan, quiero que lo hagan bien, yo, de movida, yo, le dijo, tengo 500 invitados, le dijo Cecilia. Así que ahí se pusieron a rearmar y a hacer la lista, puede llegar a ser una opción es Bariloche, la otra es Neuquén. Me hablan de un lugar que se inauguraría para ellos directamente. ¿En Neuquén? Sí, sí, de un lugar que se inauguraría, aprovecharían para hacer la gran inauguración. Se ha dicho Nicole que va a ser de muy difícil acceso. Sí. Lo tienen que hacer en un pozo petrolero. En un pozo petrolero lo tienen que hacer para Nicole. Muy sencillo, Laurencio Adot va a hacerle uno de los... ¿Con Tiago? Ay, amo. Antolín, probablemente otro. Otro, la adoro Antolín también. Así que sí, tiene muchos diseñadores obviamente que le ofrecieron y están buscando casa en Nordelta, también los suegros lo están ayudando con eso, casa en Nordelta para comprar y mudarse ahí con manos. Otra lista que va a mudar.